hola hola amiguita hermosa como están el día de hoy espero que todos se juntan muy bien bien bienvenidas una vez más a su canal compra su ingeniería bueno pues el día de hoy les comparto estas ideas de blusas ideas que de verdad de verdad de verdad nos van a encantar o les van a encantar porque yo ya estoy enamorada de cada modelito de blusa que está súper 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 hermoso en talla grande por supuesto las pueden encontrar bellísimas de verdad todas están ve y si yo me enamoré de cada modelito me enamoré de cada diseño cada color cada cada blusita tiene lo suyo cada blusita está preciosa de verdad fíjense que yo por ejemplo ahorita que estoy en esto de la moda de quisiera vender yo quisiera vender pero no sé cómo quisiera vender las dos citas que yo les muestro quisiera hacer mi tiendita y este pero no sé no sé cómo todavía estoy pensando porque quisiera por ejemplo todas estas que yo les doy aquí les plasmo aquí en cada videíto mi esfuerzo que pongo en cada en cada videíto para que ustedes tengan una idea de qué tan tablosas existen en este mundo este pues es un esfuerzo que uno hace verdad porque por uno captura uno este recorta uno hacen dos las ediciones no hacen los largos videítos y este para que ustedes tengan cada imagen en sus hogares que miren verdad este es un trabajo es un trabajo que uno hace que yo al menos con mucha paciencia para que éste ustedes pues miren verdad cada modelito cada diseño muy muy bonito este y quisiera yo venderse los de bros se los juro quisiera yo venderles este hacer mi tiendita y poner cada blusita de ésta pero éste pues no sé cómo todavía estoy mirando a ver cómo cómo le hago porque hay cada blusita bonita preciosa de verdad que yo me enamoro de cada modelito hay modelitos que están bien bonitos que uno dice guau yo lo quiero eso me ocurre igual yo veo cada modelito yo digo guau yo lo quiero lo quiero lo quiero pero pues a veces no podemos adquirirlas o no sabemos comprarlas por las por las páginas prácticamente porque todo es página todo es internet todo es internet así que sí chicas vean qué bonito está esto es como como un citercito tejido una blusita tejida preciosa hay blusitas que dices guau de verdad preciosísimas vean este modelito igual está divino y fíjense yo al menos aquí en el mundo de las blusas este cada blusas este cada blusita tiene su cada blusita tiene su nombre cada blusita tiene su este el punto de tejido el corte el modelo el diseño y todo eso tiene su propio nombre cada estilo y sin cuello que sin salter que sin tirantitos que sin corte a que sin corte ve que sin corte y yo guau yo nada más miro blusas y digo una blusa una blusa y una blusa pero sí cuello de tortuga los cuellitos de tortuga hoy en día pues se utilizan por el frío más allá donde hay nieve y todo eso pues se utiliza mucho esta blusita también está preciosa vean esta blusita blusitas básicas blusitas casuales que nosotros podemos este pues ponernos nuestro día a día nos citas que nos gustan mucho me gustaría me gustaría comprar de diferentes tipos de diseños no modelos y todo así y ponerlos en una tiendita yo va a ser mi tiendita me encantaría me encantaría pero bueno para eso necesita uno creo que inversión y necesita uno dinero que y eso es lo que me falta así que este algún día algún día todo se puede nuestra vida mientras tengamos salud y vida porque todo se puede hay blusitas muy sencillas y hay blusitas que que están muy bonitas estas todas están en talla grande estas blusitas estuvieron de moda también con un top en la parte de abajo muy sexy esta blusita una vez tuve una de estas blusitas creo que la encontré en coppel creo que la encontré en coppel que está muy bonita por cierto bueno ya no la tengo pero hace mucho rato que si la una similar a esa si tuve esta de tirantito con lentejuelas para ir aunando está súper bien esta blusita igual me encantó esta igual una vez la vi en coppel quien sabe que el diseñador hace este tipo de blusa pero una vez si la mire en coppel y está bueno a mi igual me encantó vean esta antes me gustaba este tipo de blusas de hecho me compré una de mezclilla así con este tipo de blusas pero siento que me hace más gorda y no me gustó creo que nada más una sola vez me la puse y ya no más en esta de estampado en color negro está bonito todas estas bolsitas son bien casuales chicas nos sirve para ir a la escuela para los pequeños porque nosotros en nuestro día a día ala utilizamos más ropa que mandado hace porque todos los días bueno las que tienen hijos en la escuela todos los días que vamos a la escuela pues nos tenemos que cambiar de ropa este tipo de brusa me gusta mucho porque esconde lo que es la pasita el gordito me gusta también qué bonito manga larga me gusta esta vean que bonita está también manga larga estampado floral el estampado no se ve tan mal hay estampados que no me gusta que se vea o que se ve mal no sé el estampado igual el color no sé pero hay un estampado que si choca mucho y no me agrada y hay otro estampado que gusta mucho pues bueno chicas ya vieron todos los modelitos no me dejarán mentir que están muy bonitos hay para todo el gusto así que yo les doy las gracias muchísimas gracias que dios me la bendiga en grande manera muchísimas gracias por estar en esta casita y nos estaremos escuchando en un próximo vídeo adiós 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 adiós